Hoy me toca el inmenso honor, en nombre de todos los y las socialistas de Baracaldo y de Vizcaya, dar la bienvenida a nuestra querida Vicesecretaria General del Partido, Adriana Lastra. Onguieta Rialana. Bien, sabéis, voy a ser muy breve, sabéis que el próximo 28 de abril tenemos una cita muy importante. Solo una cosa voy a deciros, el 28 de abril hay que llenar las urnas a reventar de votos socialistas. No nos jugamos solamente ganar unas elecciones, nos jugamos el futuro. Y para que ese futuro sea el que queremos, es preciso llenar las urnas de votos. Llenar las urnas de las piedras de papel a las que hacían referencia los viejos socialistas cuando abandonaron las trincheras y confiaron en que efectivamente el voto podía servir para cambiar las cosas a mejor, si el voto representaba a la mayoría. Piedras de papel hoy para derribar los muros que pretenden levantar las derechas. Piedras de papel para fulminar los insultos, las mentiras, el ruido que el tridente de Colón provoca con su alocado galope a ninguna parte. Piedras de papel contra las políticas del privilegio de los menos a costa de los derechos y del bienestar de la mayoría. Y piedras de papel, en fin, para hacer frente a los patriotas de plástico que solo usan las banderas para esconder las injusticias. Pero piedras de papel también para construir. Para construir un futuro mejor para todos y para todas. Piedras de papel para avanzar y para enfrentar los retos de este siglo XXI que tiene unos retos que no son precisamente pequeños. Piedras de papel para no dejar a nadie atrás. Y piedras de papel para abrir un horizonte en el que quepa el baracaldo que quieres, la vizcaya que quieres, la España que quieres. Como os decía, el próximo 28 de abril es mucho lo que nos jugamos. Ningún voto progresista puede quedarse en casa. Es necesario frenar en seco la arrogancia de Casado, la petulancia de Rivera y el ardor guerrero de Abascal. Porque todos ellos juntos, y desde luego se juntarán a la mínima oportunidad que tengan, lo han hecho y ya nos han dicho que lo van a hacer, todos ellos juntos pueden emponzoñar no solo la convivencia, sino el funcionamiento de todo lo que como sociedad hemos construido los últimos 40 años y de todo lo que nos queda por construir. Así que ya sabéis, fuera de las trincheras. Ha pasado ya el tiempo de quedarse defendiendo la posición. Hay que salir, es el momento de salir y llenar las urnas con piedras de papel socialistas. Solo quedan dos semanas y os voy a pedir un esfuerzo. En casa, en la calle, en el centro de estudios, en el lugar de trabajo, en todas partes. Haced todo lo posible para convencer y para llevar a las urnas todos los votos progresistas. El voto de la mayoría. Porque es preciso frenar a la derecha. Llevarlo para construir ese futuro mejor para todos y para todas. Así que, fuera de las trincheras y a pedir el voto. A llenar las urnas de votos socialistas. Hay momentos en la vida en los que hay que dejar que las cosas pasen y hay otros en los que hay que hacer que las cosas pasen. El próximo 28 de abril, haz que pase lo que quieres que pase. Un partido socialista fuerte. Un gobierno sólido y estable, trabajando para la mayoría. Y Pedro Sánchez, presidente. Hagamos que pase. Muchas gracias. Y os dejo con nuestro Lendakari y candidato por Vizcaya al Congreso de los Diputados, Pachi López. ¡Aplausos! De acuerdo, buenos días a todos y a todas. Ya lo ha hecho el futuro alcalde de Baracaldo, porque él no lo dice, pero va a ser el alcalde de Baracaldo. Ya lo ha hecho, le ha dado la bienvenida a nuestra compañera Adriana, pero es que a mí me apetece hacerlo también. Porque he compartido con ellas muchas batallas y por lo tanto la conozco bien y sé que es una socialista asturiana de raza. Y socialistas vascos y asturianos hemos compartido muchas trincheras, muchas luchas, muchos momentos de sufrimiento, muchas penas, pero también muchas alegrías. Y quería darles las gracias por venir aquí a Baracaldo, a la margen izquierda. Este sitio está lleno de historia, de lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social. Aquí está la cuna del movimiento obrero y de los valores socialistas. Y lo digo porque precisamente de esto van estas elecciones. Estas elecciones no van de las banderas con que se envuelven algunos para tapar sus vergüenzas o para utilizar el mástil y el palo para pegar a los demás. No, estas elecciones van de valores con los que construimos el país que queremos. Y es la primera vez, la primera vez que tenemos enfrente una amenaza seria a todo lo que han significado las bases sobre las que hemos construido nuestro modelo de vida, nuestro modelo de bienestar y nuestro modelo de convivencia. Es la primera vez que se cuestiona abiertamente, por ejemplo, las leyes de igualdad. Es decir, que se está cuestionando abiertamente la igualdad. Y cuando la igualdad quiebra, quiebra el pacto social con el que se construye un país. Es la primera vez que se cuestionan abiertamente los derechos y las libertades que hemos ido conquistando y que tanto nos ha costado conseguir. Es la primera vez que se cuestionan abierta y públicamente los servicios públicos que dan sentido y que dan soporte al Estado del bienestar. Es verdad que la derecha lo ha ido socavando por detrás, ¿no? Pero ahora es la primera vez que se habla abiertamente de privatizar la educación y la sanidad y la seguridad ciudadana y las pensiones. Porque se cuestiona también abiertamente la fiscalidad progresiva, esa que permite redistribuir la riqueza de nuestro país. Y lo hacen porque dicen que los ricos están discriminados fiscalmente y que, por lo tanto, hay que bajarle los impuestos. Y no es que lo digan, ya lo han hecho. En el primer sitio donde están gobernando en Andalucía ya han bajado los impuestos a los ricos. Y para compensarlo lo que hacen es subir, por ejemplo, el precio de las guarderías. Gobiernan para los suyos, para los poderosos. Pero es que también se cuestiona la descentralización, la España de las autonomías. Los autogobiernos que lo que hacen es reconocer la diversidad de nuestro país. Los autogobiernos que permiten gestionar la pluralidad y reforzar la convivencia de los distintos teniendo derechos iguales. Ellos buscan uniformarnos, homogeneizarnos. E incluso cuando el gobierno de España y el gobierno vasco se sientan a hablar del desarrollo y el cumplimiento del Estatuto de Guernica, dicen que nos estamos entregando a los independentistas. Es decir, están cuestionando abiertamente las bases y el pacto social sobre el que hemos construido nuestro país en los últimos 40 años de democracia. Se lo quieren cargar absolutamente todo. Y esto lo hace Vox. No. Esto lo hace Vox. Y lo hace el PP y lo hace Ciudadanos. Las derechas en este país, lejos de hacer lo que hacen sus homólogos en Europa, que es aislar, rechazar, denunciar, repudiar las políticas de esa extrema derecha antisocial, antidemocrática. No. Pactan con ellos y se mimetizan con ellos. Si ya en este momento es muy difícil distinguirles. Es muy difícil distinguir las barbaridades que dice Pablo Casado de las que dice Abascal. Son lo mismo. Y por eso digo, nunca nos habíamos enfrentado a quienes quieren acabar con todo lo que hemos construido en 40 años. Y por eso, cuando tenemos enfrente a los que quieren destruir, el Partido Socialista se convierte en el mejor constructor. En el mejor constructor de convivencia. Cuando tenemos enfrente a quien hablan de reconquistas en un país invadido, no se sabe por quién, los socialistas nos convertimos en los que reconquistamos los derechos y las libertades que nos habían arrebatado los gobiernos de la derecha. Cuando unos gobiernan solo para unos pocos, para los poderosos, los socialistas nos convertimos en los mejores gobernantes de todos. Cuando unos nos quieren hacer retroceder 40 años en este país, nosotros nos convertimos en la garantía del avance. Nuestro proyecto tiene que ver con la política que utiliza el diálogo y el entendimiento con el diferente, no el enfrentamiento infinito. Nuestra política es para ponerla del lado de los más vulnerables, no de los más poderosos. Nuestra política es para avanzar y no para retroceder. Este es el valor del voto al Partido Socialista. El Partido Socialista de Euskadi tiene un objetivo claro, nítido. Yo podría decir casi ninguno más, que es sumar para que en España haya un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez. Ningún otro. Porque nosotros no vamos al Congreso de los Diputados o al Senado a condicionar no sé qué políticas o a ver si conseguimos. No, no, nosotros lo tenemos claro. Nosotros vamos para que Pedro Sánchez siga gobernando este país y siga haciendo de los viernes, viernes sociales y no viernes de dolor como eran cuando gobernaba la derecha. Nosotros vamos al Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez tenga una mayoría suficiente para que este país avance y no retroceda 40 años. Y si quieres esto, haz que pase. Vota al Partido Socialista. No hacen falta intermediarios. Somos los socialistas vascos lo que representamos esto. En este momento somos los socialistas vascos los que representamos la responsabilidad, el avance, la convivencia. Incluso diría que en estos tiempos representamos la moderación ante la crispación. Representamos la certidumbre. Estos somos los socialistas vascos como muy bien demuestran las políticas que también estamos haciendo en Euskadi, liderados por nuestra secretaria general, por Hidoya Mendía. Con ello os dejo. Eskerrikazko, Patxi, eskerrikazko Alfredo Benetan, eguraldi soragarri onegatik. Eta ongietorria Adriana Barakaldora. La verdad es que este acto de Barakaldo en abril, celebrando, conmemorando el recuerdo de la República y su declaración, es ya un imprescindible. Carlos, aquí sé que tú y Alba ponéis mucho empeño y os quiero agradecer porque esto verdaderamente está ya en la agenda de todos nosotros y nosotras del Partido Socialista de Euskadi, en Vizcaya, para venir aquí a conmemorar, a recordar, pero sobre todo por vincular los valores socialistas con los valores de la República, porque al final los valores que nos identifican a los socialistas son el de la solidaridad, el de la libertad, el de la justicia social, que no son otros que los valores que representó la República, la Segunda República entonces. Así pues, creo que conectan muy bien con los valores universales que los socialistas defendemos a lo largo de todo el mundo, porque tenemos hermanos en todo el mundo que tienen las mismas luchas y las mismas preocupaciones que nosotros. Así que, buena fiesta, compañeros y compañeras, y muchas gracias por darnos la ocasión de dirigirnos hoy en Barakaldo, en un momento en el que nos jugamos mucho, porque hablando de República es imprescindible hablar también de memoria histórica y, sobre todo, recordar que ya no es que sea una amenaza, es que es una certeza. Es una certeza. Lo sabíamos que Vox quería acabar con las leyes de memoria histórica, pero es que ahora también es el Partido Popular quien dice que va a derogar la ley de memoria histórica. Y, por supuesto, Albert Rivera, Ciudadanos, va a estar en ese tripartito para derogar una ley que ha servido no solo para recordar, sino para devolver la dignidad a miles de familias que tienen todavía familiares perdidos por España, muertos en las cunetas. Por lo tanto, es mucho lo que tenemos que defender en esta campaña. Y, además, cuando hablo de memoria histórica y recuerdo la República, a mí me vienen a la cabeza dos nombres imprescindibles. Uno, por supuesto, Ramón Rubial. Un ejemplo de dignidad, de valentía, de reconciliación, porque Ramón, tras pasar más de 20 años en la cárcel, nunca tuvo una palabra de rencor. Siempre buscó el encuentro con el diferente. Pero también recientemente ha fallecido una persona que para nosotros también tiene un gran valor, Luis Ortiz Alfau, un esclavo del franquismo que siempre tuvo una sonrisa en la boca, que siempre buscó la amistad, la reconciliación, las buenas palabras y el encuentro con el diferente. Esos son los ejemplos de los buenos socialistas. Y eso es lo que está en riesgo con el trío de Colón. Y es que nosotros, este año, la verdad, Adriana, tenemos un montón de cosas. Aparte de volver a ganar, es que tenemos el aniversario del Partido Socialista Obrero Español. 140 años de defensa de los derechos de los ciudadanos, de la defensa de las libertades. Somos el primer partido de Euskadi, el que más tiempo lleva en esta tierra defendiendo los derechos de los vascos y de las vascas. Así pues, compañeros y compañeras, mucha dignidad y la cabeza bien alta, porque además aquí en Baracaldo tenemos ejemplos de compañeros que durante la época oscura del franquismo supieron mantener la llama socialista, como Jesús Gil, como Santi Barroso. Un aplauso. Y también, lógicamente, 40 años de ayuntamientos democráticos. Y además lo digo con mucho orgullo en este ayuntamiento, en esta ciudad de Baracaldo, porque aquí hemos tenido grandes alcaldes. Hemos tenido a Chema Orrantia, a Carlos Pera, a Toncho Rodríguez y a Alfonso García. Y vamos a tener a Alfredo Retortillo, lo mejor del socialismo. Un ejemplo, un ejemplo de compromiso socialista con los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Un compromiso, además, que no tuvieron miedo en que les señalaran, porque eran años complicados. Era complicado comprometerte en política en los años de la transición, pero es que en Euskadi, además, era mucho más complicado porque teníamos la amenaza terrorista. Y, sin embargo, tuvimos compañeros y compañeras que supieron dar la cara con su militancia y comprometerse públicamente con el ayuntamiento y transformar Baracaldo, porque el Baracaldo de hoy es el Baracaldo que han hecho los ayuntamientos socialistas, liderados por todos estos alcaldes. Lo supieron modernizar y lo supieron hacer, además, buscando alianzas con diferentes instituciones. Con la complicidad del Gobierno de España socialista, a través de Bilbao Ría 2000, y ahí está toda la vega de la ría. Lo supieron hacer con el Gobierno vasco, que también eran gobiernos de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, buscando alianzas y sinergias para modernizar la ciudad. Y si Baracaldo y los baracaldeses quieren seguir avanzando, tienen que seguir, tienen que volver a confiar en el Partido Socialista, porque solo los socialistas nos comprometemos de verdad con la gente, nos comprometemos de verdad y nos mojamos para hacer políticas que hagan que la gente viva mejor. Y este Baracaldo necesita subirse al tren del futuro con garantías. Y eso solo lo puede hacer con un alcalde socialista. Y, por supuesto, desde Baracaldo, desde Euskadi, tenemos una inmensa tarea en estos 15 días que tenemos por delante, que es contribuir a consolidar el Gobierno de cambio que inició Pedro Sánchez el pasado mes de junio con la moción de censura. Nosotros tenemos que contribuir con nuestros votos, con nuestra fortaleza a hacer un Gobierno fuerte para que pueda seguir avanzando España. La abstención no es una opción. Os pido que habléis con todos vuestros amigos, compañeros de trabajo, que les digáis lo que está en juego en esta campaña. Que les digáis que si se quedan en casa, eso sirve para consolidar a la derecha, para hacerla fuerte. Que solo votando, votando al Partido Socialista, es la única garantía de hacer que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente de España. Porque, además, como os podéis imaginar, los socialistas vamos a ganar las elecciones. Pero es que no solo queremos ganarlas, es que queremos gobernar España. Y para eso se necesitan todos los votos. Porque el trío de Colón ya nos ha estado dejando bien claro cuál es su programa electoral. Que es desmontar todo lo que Pedro Sánchez ha intentado volver a montar en estos escasos diez meses. Quiere acabar con unas pensiones dignas. Quiere acabar con la igualdad y la libertad de las mujeres que tanto nos está costando conquistar. Quiere acabar con una educación pública que es garantía de igualdad para todos. Quiere acabar con una sanidad pública para todos. Quiere acabar con el salario mínimo interprofesional que hemos subido por primera vez en muchos años en una cuantía inmensa y que devuelve la dignidad a los trabajadores. Y que quiere también, por supuesto, acabar con los subsidios de desempleo que Pedro Sánchez ha recuperado para los mayores de 52 años. Y los vascos tenemos que saber que el gobierno de Pedro Sánchez es un aliado nuestro. Es un aliado de Euskadi. Por eso tenemos que mojarnos en estas elecciones. Sin dudarlo. Es un gobierno que colabora con el gobierno vasco, con las instituciones vascas, con nuestros ayuntamientos. Es muy importante tener a todos los compañeros alineados en todas las instituciones, desde el último ayuntamiento hasta el gobierno de España. Es un gobierno que dialoga, que es lo que tanto ha faltado en España en estos últimos años. Y que tiene una voluntad de cohesión social y de integración de todos. Es un proyecto plural que acoge a todos. Eso es el gobierno de Pedro Sánchez. Y es un gobierno que, además, no se esconde detrás de las banderas. Porque aquí estamos asistiendo, por un lado, con los independentistas y los nacionalistas y, por otro lado, con las derechas, que esconden los problemas reales de la ciudadanía española y de la ciudadanía vasca aquí en Euskadi detrás de las banderas. Y a nosotros no nos distraen las banderas. Y, además, es un gobierno que no se ha arrugado frente al insulto, las mentiras y las indignidades que han estado diciendo. Y la última, la mayor vileza que puedes tener, que es que utilicen a tus hijas en campaña electoral y en contra tuyo. Eso es una indecencia. Por eso, la única alternativa fiable es la del Partido Socialista. La única que nosotros pedimos que se transforme en confianza, la confianza en votos socialistas. Gúgara, alternativa bakarra, eskumaren aurrean. Boto bakarra, balio duena, kampaina honetan da, boskatzea, alderdi sozialistaren alde. Ez beste gauzarik. Ez egin kasurik. Bakarrik boskatzea, alderdi sozialista, egingo du Pedro Sánchez presidente berriro. Eta gainera, abstentzioa, ez da opzioa. Contuandis, orduan, mobilizatu, lagun guztiei, kide guztiei, eta joatea, boskatzera, eskatuei zue, egida su pasatzea. Por eso os pido que no perdáis ni un día de esta campaña, que llaméis a todas las puertas, que aprovechéis todos los momentos, porque es necesario que ese deseo que hay en la gente de que Pedro Sánchez continúe siendo presidente de España se tiene que convertir en realidad a través de las urnas, a través de los votos, para transformar lo que os digo, la confianza que la gente en Euskadi ha demostrado en el gobierno de Pedro Sánchez, es necesario transformar esa confianza en votos en las urnas. Euskadi, os decía al principio, se tiene que implicar en el gobierno de España, se tiene que implicar a través de su compromiso en las urnas votando socialista, porque si queremos seguir avanzando en igualdad las mujeres vascas, solo cabe votar a Pedro Sánchez para que sea presidente. Si queremos que los pensionistas sigan teniendo garantizadas unas pensiones dignas y que sus nietos también puedan tener unas pensiones, solo cabe votar al Partido Socialista. Si los trabajadores quieren volver a recuperar sus derechos, solo cabe votar al Partido Socialista. Si los jóvenes quieren oportunidades de trabajo en su país, solo cabe un voto, el voto por el Partido Socialista. Así que, todas las esperanzas de todos y cada uno de nosotros y nosotras, caben en la papeleta socialista. Tenemos que ir a votar el próximo 28 de abril. Ningún voto se puede quedar en casa. De noc vos cachera, Juan B. Argara. Egui sue posible. Egui sue posible. Pedro Sánchez, presidente. Y ahora os dejo con la vicesecretaria general, Adriana. Buenos días, tardes ya a todas y a todos. Decía Pachi, contaba el vínculo que hay entre los socialistas asturianos y vascos. Y es cierto, ya lo decía Ramón Rubial hace muchos años, que los socialistas vascos y asturianos éramos partes de una misma rama del tronco socialista. Pero es que, además, yo hace ya algunos años, lo que pasa es que no veo a Tonchu por aquí, pero Tonchu seguramente se acordaría, que vine a Baracaldo, a hermanarme con la agrupación de Baracaldo, porque los socialistas asturianos y Baracaldo también tenemos un vínculo muy especial. O sea que, para mí, hoy es un placer estar aquí con todos y con todas vosotros. Pero, sobre todo, es un placer venir a contaros algunas de las cosas que pasaron en este país en los últimos meses. Y venir a hablaros de esperanza, porque una campaña electoral no puede ser dramática. Una campaña electoral es para pasarlo bien, es para disfrutar, es para ir y contarle a la gente lo orgullosos que estamos los socialistas españoles de estos diez meses de gobierno de Pedro Sánchez. Lo orgullosos que estamos de que el 2 de mayo vamos a cumplir 140 años. Y lo orgullosos que estamos, además, del programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones. Y también, para advertir de lo que tenemos enfrente, de esa derecha, con muchas siglas, pero una sola derecha, que viene a destruir todo lo que construimos durante 40 años. Porque, fijaros, tan importante como construir un país es evitar que arrasen con lo que construimos durante 40 años de democracia, de Constitución. En los últimos diez meses, y a raíz de una sentencia judicial, de una sentencia que decía que el Partido Popular en el gobierno le había robado a manos llenas y apaladas a todos los españoles, el PSOE dio un paso al frente y presentó una moción de censura. O sea, y sorprendentemente, y Pachi lo recordará bien, sorprendentemente, la moción de censura salió adelante porque hubo una mayoría de diputados y diputadas que entendieron que había que sacar al Partido Popular de las instituciones, uno, por regeneración democrática del país, de las instituciones y también del propio Partido Popular, y dos, porque durante siete años el Partido Popular había recortado todos los derechos, incluso libertades, que durante tantos años los socialistas habíamos puesto en pie. Y esa moción de censura salió adelante y en menos de 48 horas pasamos de abrazarnos llorando, ¿verdad, Pachi?, en el Congreso de los Diputados, porque casi era inimaginable que saliera adelante esa moción de censura, a sentir sobre nuestra espalda el peso de la responsabilidad, como decía el propio Pedro. Y en menos de 48 horas tuvo Pedro que formar un gobierno con mucha gente del PSOE, pero también con otra gente que no militaba en el partido, pero que eran patriotas que venían a servir a su país. Y dieron un paso al frente y le dijeron al presidente del gobierno que si es gente con mucho talento, yo siempre pongo el mismo ejemplo y me entiende todo el mundo, hay 47 millones de personas en España y de esos 47 millones de personas un astronauta y está sentado en el Consejo de Ministros. Así que imaginaros el talento que fuimos capaces de acumular. Y en muy poco tiempo se pusieron a trabajar para poner en pie todo aquello que el Partido Popular había desguazado en siete años de gobierno y pusieron en pie otra vez el sistema público de pensiones. Y subieron las pensiones, las mínimas, las no contributivas, las de las viudas, todas en general, pero sobre todo estas mucho más que el IPC. Y nos comprometimos a que íbamos a subir el salario mínimo interprofesional y cuando la derecha que teníamos enfrente del Partido Popular y de Ciudadanos nos decía que no lo podíamos hacer, que ellos se iban a oponer, incluso votaron en contra, nosotros lo hicimos. Y, como yo digo siempre, hay que ser miserable para pensar que un trabajador no puede cobrar 900 euros en este país. Esa es la derecha que tenemos. La que piensa que un trabajador no puede cobrar 900 euros. Y pusimos en marcha un plan por el empleo digno que hizo que 61.000 personas en todo el país tuvieran un empleo mejor gracias precisamente a todas esas medidas que estaba poniendo en marcha el Gobierno. Y revertimos los recortes en educación y presentamos unos presupuestos generales al Congreso de los Diputados en los que decíamos, por ejemplo, que oponíamos, mejor dicho, encima de la mesa, los recursos para recuperar el subsidio para los desempleados mayores de 52 años parados de larga duración. Donde recuperábamos la ley de dependencia que el Partido Popular había destrozado y subíamos su presupuesto hasta un 60% donde recuperábamos la cotización para las mujeres. Y digo mujeres porque mayoritariamente son mujeres de las cuidadoras no profesionales de dependientes. Y eran unos presupuestos inversores que también apoyaban a las empresas de nuestro país. Y eran unos presupuestos donde se decía también que sí, que el que más tiene, que suele ser el que más esconde, tiene que pagar más vía impuestos. Porque el estado del bienestar, el estado del bienestar no se mantiene solo. Y salimos de la crisis económica a lomos de los impuestos de las clases medias y trabajadoras de este país. Pues ya va siendo hora de que las grandes empresas, las grandes corporaciones, los bancos, los que más tienen, los que más esconden, los que se llevan ese dinero a Suiza, esos patriotas que esconden todo eso para no pagar impuestos, pues que paguen, que ya va siendo hora, que paguen, que ayuden a mantener el estado del bienestar. Porque al final lo que nos jugamos también en estas elecciones es fundamentalmente qué modelo de país queremos. Pedro siempre dice un país inclusivo, donde quepamos todos, un país abierto, plural, diverso, lo que es España. Porque a mí lo que me sorprende es que haya gente que diga que viene a salvar España de los comunistas y los vendepatrias, pero resulta que no conoce España, que no conoce España. Su España es monocolor, uniforme, su España es homogénea, su España no habla de la diversidad territorial, de la diversidad cultural, no habla de las distintas lenguas, todas ellas españolas y maravillosas que se habla en el estado. Es una España distinta, diferente, es una España en blanco y negro de hace 40 años. Pero fundamentalmente lo que nos jugamos en estas elecciones es qué tipo de estado queremos a futuro, qué tipo de sociedad queremos. Y los socialistas lo tenemos muy claro. Hace 40 años nos sentamos con gente que pensaba muy distinto a nosotros. Nos sentamos con aquellos que durante 40 años habían ostentado el poder de manera autoritaria en España con los herederos del franquismo, alrededor de una mesa para darle a nuestro país y a esta sociedad, a la española, los mejores 40 años de la historia de España, en base a nuestra Constitución, en base a nuestra Constitución. Y lo hicimos por responsabilidad y lo hicimos porque creíamos en una España libre, en una España democrática, en una España plena de derechos y libertades. Y eso es también lo que nos jugamos. Y por eso pusimos en pie nuestro estado del bienestar, que no es otra cosa que el patrimonio de los que no tienen otro patrimonio. Porque, mirad, nosotros hablamos de la educación pública y de la sanidad pública. Y enfrente, aunque muchas veces nos dejemos llevar por el ruido, enfrente lo que tenemos, además de a machos alfa que vienen montados a caballo, y hablando de armas y de pistolas y de armar a los españoles, lo que tenemos enfrente es a una derecha que lo que quiere es beneficiar a la educación privada, no a la pública, porque lo que quieren es que cuanto peor sea la educación pública, mejor, porque así los pocos que van a tener una buena educación son los que se la puedan pagar, los suyos, los de siempre, los que vinieron a repartirse el botín, esos. Y lo que quieren es una sanidad para trocearla entre los suyos, sus amigos, los que al final lo que quieren es jugar con la salud de todos los españoles. Y lo que quieren es capitalizar el sistema de pensiones. Y, mirad, las pensiones en este país tienen futuro. Pero tienen futuro si hay un gobierno socialista al frente del país, si hay un gobierno socialista al frente del país. Mirad, a mí me duele cuando veo a la gente mayor dudar sobre si a futuro seguirán cobrando su pensión. Pero me duele mucho más pensar que mi generación está convencida de que no va a cobrar una pensión. Pues claro que sí. Pero para eso hay que sostener el sistema público de pensiones. Y para eso hay que creer que todos tenemos derecho a una pensión digna. Y eso solo lo creemos la izquierda de este país y el Partido Socialista Obrero Español. Los demás no. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos jugamos el próximo 28 de abril. Mirad, esta derecha que tenemos en frente de machos alfa, como digo yo siempre. Porque, además, cada vez que hablan de la igualdad y como decía Idoia y como decía Pachi y Alfredo, es para considerarnos a las mujeres ciudadanas de tercera categoría, ni siquiera de segunda, de tercera. Y que vienen a cuestionar nuestras leyes de violencia de género. Con casi mil asesinadas ya desde el año 2003. Con 27 niños y niñas asesinados desde el año 2013. Con un 50% de mujeres que reconocen que sufren acoso sexual para que vengan a decir que no existe el machismo en España. Están diciendo que no existe el machismo en España. Un 11% de mujeres que reconocen que han sufrido violencia sexual en su infancia. Con una justicia que no es justa con las mujeres. Con una justicia que no es justa. Con una justicia que cuando una mujer denuncia un caso de violación, lo primero que te preguntan es si cerraste bien las piernas. En un juicio. Pues frente a todo eso, este partido también se levanta. Porque las mujeres de este país también quieren justicia. Queremos igualdad a la hora de acceder a un empleo. Queremos acabar con los techos de cristal, con los suelos pegajosos. Queremos acabar con la brecha salarial. Pero queremos una justicia justa. Queremos libertad sexual. Y sí, solo sí es sí. Porque mirad, algunos se sorprenden cuando las feministas, cuando este partido sale a las calles diciendo eso de solo sí es sí. Pero es que el sexo, además de ser consentido, tiene que ser deseado. Y sí, solo sí es sí. Y sí, las mujeres jóvenes tienen que tenerlo cada vez más claro. Y tienen que tener un Estado que las ampare también. Y mirad, enfrente, lo que tenemos es, como decía, esa derecha, la de siempre. La derecha neoliberal que viene a destrozar el Estado del bienestar, que no quiere. Que el patrimonio que todos tenemos, que es este, el Estado, el de que todos estemos seguros porque tenemos un ayuntamiento, el de Baracaldo. O porque tenemos un gobierno autonómico, o porque tenemos un gobierno central que nos va a ayudar si lo estamos pasando mal. Que nos va a proteger, que nos va a amparar. Ellos, no es ese el modelo de sociedad que quieren. Que cada uno se busque la vida, al final es lo que significa ser liberal, neoliberal, ser de derechas en este país. Al final es eso, que cada uno se busque la vida. Pero si una minoría puede gobernar sobre una mayoría, mejor, que es lo que quieren ellos. Una minoría privilegiada gobernando sobre una mayoría, falta de derechos y de libertades. Y frente a eso, este partido también se tiene que levantar. Mirad, llevamos 140 años enfrentándonos a la derecha. Sabemos muy bien los disfraces que tiene. Sabemos muy bien qué es lo que quiere decir cuando dice algunas cosas. Sabemos muy bien quiénes son y la cara que tienen. Sabemos a lo que nos enfrentamos el próximo 28 de abril. Que no es otra cosa más que a la ultraderecha de Europa. Y este país tiene que ser el dique de contención a la ultraderecha en Europa. Ese compromiso también lo tenemos que tener con la Unión Europea. Y fijaros, el día 28 de abril tenemos que convertirlo también, como ayer decía Almudena Grandes, en un nuevo 8 de marzo. En un nuevo 8 de marzo. Por las mujeres, porque... Hablaba Pachi de que lo primero que ha hecho la ultraderecha en el poder en Andalucía es bajarle los impuestos a los ricos, ¿no, Pachi? Lo primero que hizo la ultraderecha en el poder en Andalucía fue pedir una lista negra de trabajadores contra la violencia de género. Y empiezan por ahí haciendo una lista negra contra los trabajadores de violencia de género, contra la violencia de género. Pero luego llegará una de gays y luego llegará una de rojos, porque eso es España tal y como ellos la entienden. Una España donde solo caben ellos y su manera de entender el país. Y nosotros queremos una España, pues como decía Pedro y como decimos los socialistas y como la hemos defendido durante 140 años, sobre todo estos últimos 40 de democracia en nuestro país, estos últimos 40 años de Constitución, donde entremos todos, donde entre el diferente, donde nos podamos sentar con los que no piensan como nosotros para llegar a acuerdos, donde defendamos la política, porque al final el patrimonio también de la sociedad española es entenderse con el que no piensa como tú. Eso es la política, llegar a acuerdos es el único camino posible. Y a los demás dejémosle el hablar de la reconquista, el venir a Asturias a hacer el ridículo ayer intentando apropiarse de los símbolos de todos, pero nosotros vayamos a, como decía mi presidente Javier Fernández, mientras a unos los motivan las banderas, a mí la caja única de la seguridad social. Pues eso, a nosotros la caja única de la seguridad social. Eso es socialismo y eso es socialismo del bueno, del que se hace en Euskadi, del que se hace en Asturias y del que se hace a nivel nacional. Y por último, el día 28 a votar, el día 26 a hacer a Alfredo alcalde de Baracaldo, que no tengo la más mínima duda de que vamos a recuperar este ayuntamiento, que lo vamos a recuperar. Pero de aquí, al 28 de abril, al 26 de mayo, a las plazas como hoy, a las calles, a las fábricas, a los puestos de trabajo, a convencer a todo el mundo de que no se tire el voto, de que si se quiere un gobierno progresista solamente hay un voto posible, el voto a Pedro Sánchez, el voto al Partido Socialista Obrero Español, que hay mucha gente que no sabe lo que va a votar, hay muchas encuestas y todas dicen que probablemente gane el PSOE. Pero mirad, experiencias hay recientes y dolorosas de que ganar no significa gobernar. Si las tres derechas suman, las tres derechas gobiernan. Y tenemos que parar a la derecha, tenemos que parar a la derecha. Y hay que concienciar a la ciudadanía de lo que tenemos que seguir construyendo todos juntos. Queridos, esta no puede ser la campaña del miedo, esta es la campaña de la esperanza. ¿Y sabéis por qué? Por tres motivos. Fundamentalmente el primero, porque estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. El segundo, porque somos más. Y el tercero, porque somos mejores. Así que a ganar, así que a ganar, compañeros. Muchas gracias. Gracias.